Muy bienvenido todo el mundo a doble doble, aquí estamos, yo soy Nicolán y estoy con Iván Nahuel Maglio, todo listo para charlar de las novedades de la NBA, Ivo, esto no es en vivo, no te puedo preguntar cómo estás hasta después de ver este temario, estos van a ser los temas de los que vamos a estar hablando hoy, toda la info sobre el League Pass, algo que nos preguntan muchísimo por mensaje directo y seguramente lo van a seguir haciendo, porque es como que vos decís cualquier cosa y te dicen, ¿cuánto sale el League Pass? ¿Y por dónde puedo verlo, Trucho? ¿Y alguna novedad de Facu? Bueno, esas tres preguntas son las tres que más salen. Arranca la pretemporada de la NBA, la preseason y además analizamos a los Minnesota Timberwolves, uno de los equipos con más hype de la liga porque se reforzaron, cambiaron mucho las caras desde la front office hasta los jugadores. Ahora sí, Ivo, te pregunto ¿cómo estás? Y también te pregunto si ya tenés la billetera lista para gatillar este League Pass. ¿Qué haces Nico? ¿Todo bien? Un saludo a todos los que están del otro lado virando este video. Lindo vivo ayer, lindo vivo el que metimos ayer y hoy estamos acá de vuelta, como siempre, presentes. La billetera no la tengo preparada porque lo que hice fue cancelar la suscripción para que no se me renueva automáticamente para después analizar, analizar cuál es la mejor opción porque hay novedades este año por lo que pudimos ver en la página de Sporting News, que es como la que ahora sería la página de NBA en español, ¿no? Entonces, en esa página hay detalles y ahora los vamos a estar viendo de cuánto está el League Pass, que en dólares aumentó a comparación del año pasado. Eso ya evidentemente nos habla del costo que va a salir para Argentina, teniendo en cuenta también cómo se devaluó el peso con el dólar acá en nuestro país y tema impuestos. Sí, NBA por lo pronto actualizó la app, no sé si entraron últimamente, está como bastante más moderna, hacía dos años y medio que no actualizaban el look y además están metiendo cosas como si fuera redes sociales, videos verticales para poder ver lo mejor del día. Se está ayornando bastante, la verdad que es un buen movimiento y prometieron que van a cortar muchísimo la diferencia de tiempo entre la televisación de los partidos y el League Pass, además de mejorar la calidad del video. Así que toda esta plata, digamos que va a salir de más el League Pass, va a ser como una especie de inversión para poder tener todas estas mejorías. Podemos ver la plaquita de cómo va a ser el tema League Pass. Bueno, no vamos a leer todo este choclo, pero básicamente el precio anual para el paquete común va a salir 99 dólares con 99 100 dólares, chicos. Y se puede pagar mensual también a 15 dólares por mes. Por mes, sí. Duplica. Además, va a haber una novedad, que es el League Pass Premium, que se va a poder ver en dos dispositivos a la vez. Así que si tenés un amigo que le gusta y están los dos medios justinianos y quieren sacarlo, lo van a poder usar a lo Netflix en más de un dispositivo por vez, esto es excelente. Para nosotros, que somos seis y vamos a poder sacar tres cuentas, el precio va a ser de 130 dólares el paquete anual. La verdad es que a nosotros nos duele que sean dólares, pero tiene todo el sentido del mundo y además me parece que el precio para el producto que se da es espectacular, ¿no? Estamos hablando de que hay, no sé, 1.500 partidos por temporada. Los podés ver todos mientras hoy es día de limpieza de los vidrios del edificio. Así que, Walter, te mando un saludo. Les voy a dar la novedad acá porque lo he hablado con Nachi. WWE va a hacerse cargo de las tres cuentas de League Pass para todo el equipo de WWE. Es correcto. Así que vamos a pagar dos cuentas premium y una normal, porque sabemos que el Baby no termina un partido ni de casualidad, así que ¿para qué le vamos a sacar? No, mentira, chiste. Vamos a sacar las tres cuentas. Bueno, no sé qué más contar del tema League Pass. A mí me parece interesante. Sí, para los que están mal de matemáticas, evidentemente la cuenta premium, si tienen dos personas, les viene bien. O sea, pasás de 100 a 65 dólares, que es una diferencia bastante importante. Yo creo que el del año pasado, si no me equivoco, estaba alrededor de 60, 70 dólares la suscripción anual. Andaba por ahí. Es verdad que el dólar también acá en Argentina estaba menos. Esto tengan en cuenta para todos los que nos ven desde otros países. Que hay cambios de precios según la región, obviamente. No es el mismo valor en España, en Europa, que se maneja a través de euros. Tendrán que ver la conversión a euros como es allá, el tema de impuestos, etcétera. Lo mismo en Uruguay, Chile, Colombia, distintos países de Latinoamérica. Lamentablemente, ayer intenté ingresar a donde dice precios en otras regiones y la página estaba caída, no funcionaba. Te tiraba la página de inicio de NBA. No funciona muy bien todavía. Pero bueno, lo que sí es importante que sepan que si tenían el ICPAS el año pasado comprado, sobre todo para los argentinos, que aumentó tanto el precio a comparación con el tema de dólar, y no saben si lo van a poder pagar o lo quieren pagar, entren a su cuenta de NBA, cancelen la suscripción, porque si no el 18 de octubre se les renueva automáticamente con la misma tarjeta de crédito que tenían registrado. Ahora, un consejo de amigos es que esta temporada Star Plus va a tener no solo los partidos de ESPN, sino también los de TNT. Es decir que todas las noches vas a tener al menos uno o dos partidos en Star Plus. Si vos ya tenés contratado a Star Plus y no te alcanza para sacar el ICPAS, no te vuelvas loco, que es verdad, no vas a poder ver todos los partidos, ni mucho menos, pero sí vas a tener acción casi todas las noches, te diría, con Star Plus, que tiene un precio obviamente mucho más módico y que te da otro tipo de producto, ¿no? Para mí vale la pena, Star Plus está muy bueno, tiene todos los deportes, todos los que te gustan, los que no te gustan, los que no conocés, la verdad que es tremendo todo lo que tiene para ofrecer. La NBA está a punto de arrancar, Ivo, y mientras no tengamos el ICPAS no vamos a poder verlo, pero se larga la Precision esta madrugada. Sí, esta madrugada arranca la Precision de la NBA, ya hay equipos que empiezan a jugar y uno que tuvo que viajar varias horas para jugar sus partidos, que va a ser Golden State Warriors, también Washington Wizards, ambos viajaron a Tokio, a Japón, que es donde van a jugar sus respectivos partidos, pero además de esta gira de los Warriors y de los Washington Wizards, también hay otros equipos que van a jugar de local, por ejemplo Milwaukee, perdón, o mismo también se van a jugar partidos en Seattle, Nico, se van a jugar partidos en Seattle, en la ciudad, en el básquetbol que ya extraña la NBA. El equipo que más merece una plaza, la ciudad, perdón, que más merece una plaza. Si querés podemos ver la placa del schedule. Dale, ya había contestado y Facu ya la había tirado, así que no importaba si yo quería o no, en definitiva, ve lo que quiere Facu. Sí, bueno, la producción es así. Pero bueno. Nos dijimos que lo de caro y costoso es todo lo que vieron en las gráficas, de caro, costoso, todo eso es cosa de Facu, no, 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 no se empiecen a firmar allá. Pero tú dices en los Zócalo, nada, todo es Facu, es como una teoría de caro, costoso. Después pasamos el número de teléfono de Facu, así lo verían por ahí. Sí, lo vamos a poner ahí. Warriors, Washington Wizards, mañana, viernes a las 7 de la mañana en la Argentina, porque jugar en Tokio, obviamente, la diferencia horaria no nos ayuda. Después va a jugar el Maccabi Ranana, si creo que es así, Ranana, que es un equipo de segunda división de la Liga de Israel contra los Clippers. Buen rival, se encontraron los Clippers, ¿no? Como Argentina, como Jamaica, bien, bien, buen rival. Bueno, viernes 23 horas, bueno, después ya partido el sábado a las 9 de la mañana, perdón, 9 de la noche. Bueno, ahora entré en dudas, pero bueno, el sábado... No, no, va a ser a las 9 de la mañana en el Pfizer Forum, muy boludo. 9 de la noche, Memphis Grizzlies contra Milwaukee Bucks, y sí, es a las 2 de la mañana, sí está, es correcto. Washington Wizards contra One State Warriors a las 2 de la mañana, el domingo. La gente como loca para ver a Hachimura ahí brillar en Japón al ídolo local. Así que arranca la pretemporada. Ya queremos ver cositas. Obviamente los partidos de pretemporada siempre son iguales, ¿no? Son 15, 16 minutos para los jugadores importantes y después tenés que fumarte a Kevo Luni tirándole ups. Pero bueno, es así. ¿Qué le vamos a hacer? Estamos aquí hoy para analizar a los Minnesota Timberwolves de cara a la temporada 22-23. Y vos, ya hemos hablado un poco, porque obviamente cuando explotó lo de Rui Gobert, los análisis salieron para todos lados, y en un verano con muy pocas novedades, era uno de los equipos de los cuales más se hablaba. Ahora ya tenemos una especie de confirmación de que este va a ser el plantel. No creo que haya muchos cambios más por parte de Minnesota. Y si te parece, podemos empezar con altas y bajas para ver cómo se movió el equipo de Alex Rodríguez, el nuevo dueño, en este mercado. Lo que se ve a simple vista es que fueron ultra agresivos, ¿no? Contratando a Tim Connelly como presidente de operaciones, robándoselo a Denver, a uno de los mejores en su trabajo, y que entró con todo. Sí, sí, sin dudas hicieron muchísimos movimientos. Obviamente la llegada de Rui Gobert es la más importante, y a partir de ahí se dieron muchas salidas, ¿no? Malik Beasley, Patrick Beverley, Volmaro, Josh Okoge y Jared Vanderbilt se fueron en ese trade. También se fueron Leiman y Greg Monroe, que eran agentes libres. Pero también firmaron otros agentes libres, como Brie Forbes, Kyle Anderson, draftearon a Moore Jr., trajeron a Austin Rivers. También firmaron algunos exhibit técnicos, que creo que acá no los pusimos porque obviamente dependerá de si se gana o no se gana finalmente un lugar en el roster final. Pero Pidgey Dozier es un exhibit técnico que firmó Minnesota Timberwolves y que yo creo que si hace las cosas bien puede ganarse un lugarcito. Qué loco, ¿no? Ver a un Pidgey Dozier con un contrato así y teniendo que dar muestras. Bueno, viene una lesión grave, obviamente, pero me parece que ya había demostrado en Denver que era un jugador valioso, ¿no? O al menos a mí me había gustado bastante. Mientras Walter está exactamente atrás mío y va a estar un rato, así que podemos... Yo no tengo drama, vivo con Walter atrás. No, 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 por favor. No tengo ningún problema. Esto es el plantel completo de Minnesota. Los Guardias con Diagelo Russell, McLaughlin, Rivers, que probablemente, no sé si sea titular, no sea titular, la verdad que hay como... Bueno, ahora vamos a ver un posible quinteto. Anthony Edwards, que está muy groso, lo hemos visto en las fotos, está listo. Noel y Forbes, Noel tuvo una buena temporada en la campaña pasada y Brim Forbes, una mala. Los Aleros con Kyle Anderson, otra novedad del equipo, Wendell Moore Jr., Taurion Prince, que también puede ser titular. Atención, Jalen McDaniels, otro que está peleando por ese spot, Josh Minot y Nate Knight, a quien hemos visto jugar mucho con Volmaro en la Gileg. Rudy, Messier Guti-Goberte, Carantoli Towns y Nas Reid, el toro, en la posición de pivot. Erick Pascal ya es un two-way, ya el año que viene juega en la Liga Turca. Sí, sí, la Liga que viene está jugando acá en Liga Nacional y en redata corriente. Pero la realidad es que Minnesota hizo muchos movimientos, sobre todo de jugadores de rol, ¿no, Nico? Vos te pones a pensar en jugadores de rol del año pasado que le fueron muy útiles y dos nombres, sobre todo en playoffs, que fueron Jared Vanderbilt y Patrick Beverley, ya no están y sí trajeron otros, ¿no? Que tienen otras características totalmente diferentes. Kyle Anderson, por ejemplo, un tipo mucho más pensante, pero desde lo físico un poco en el leve. Brim Forbes, un jugador que defensivamente no te da mucho, pero sí te da mucho más triple de lo que te daba Patrick Beverley. Entonces, cambiaron mucho, cambiaron mucho. Y, de hecho, me leí una nota con su entrenador. Ah, se me fue el nombre. El entrenador de los Minnesota Timberwolves, Chris Finch. Y él decía que el principal desafío de Minnesota para este año es poder adaptar todas las piezas de vuelta. Porque si bien su core sigue estando, D'Angelo Russell, Carl Anthony Towns, Anthony Edwards, el resto de las piezas alrededor cambiaron mucho, sobre todo la llegada de Rudy Gobert, pero también los jugadores de rol, ¿no? Mirá, los vidrios de mi comedor van a quedar claramente mejores que antes. Mi pregunta es, ¿es Minnesota mejor que antes? ¿Qué te parece? Porque todo lo voy a relacionar con el vidrio, porque no me puedo concentrar y no lo vamos a grabar de vuelta. Así que va a salir así como vuelta. ¿Lo está haciendo bien? Sí, perfecto. Bueno, perdón la gente, pero bueno, cosas que pasan. Che, Evo, ¿es mejor o peor ahora? Hablando en serio, Minnesota que el año pasado, ¿no? Porque si bien la llegada de Gobert, para mí te va a dar un boost tremendo en temporada regular. O sea, no tengo ningún tipo de duda de que Minnesota va a ser top 5 del oeste con este plantel. Es muy, pero muy difícil hacerle plan a este equipo en una noche cualquiera, ¿no? Me da la sensación. En temporada regular, en donde quizás no estás tan fino desde lo táctico, jugar contra Gobert siempre es complicado, porque requiere hacer un montón de ajustes que te sorprenden quizás en pleno partido. No sé si es tan fácil. Y además de Gobert, está obviamente el jugador más talentoso del plantel, que es Carl Anthony Towns. Y seguido atrás viene Anthony Edwards, completamente explosivo, que viene de una temporada de locos. Así que me parece que va a ser realmente poderoso en temporada regular. Ahora, después tengo mis reservas para playoffs. No, obvio. Coincido plenamente con eso, Nico. Pero si querés miremos lo que es, puede llegar a ser, antes de meternos en los pros y los contras de Minnesota para profundizar un poco, en el posible quinteto titular de los Wolves. Este es un quinteto titular que yo hubiera puesto Tyron Prince, pero Chris Finch dijo que él planea poner a Jaden McDaniels como iniciador, como titular. Sí, sí, el único jugador que dijeron, este está fuera del deal de Gobert, ¿no? Sorpresivo. Exacto, exacto. De Angelo Russell, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Carl Anthony Towns y Rudy Gobert sería el quinteto titular de los Minnesota Timberwolves. Y obviamente, como dijimos, ya en el banco tendrían otras reservas, como Sting River, Jalen Noel, Teron Priest, Frim Forbes, Nas Reed, etc. Pero metiéndonos un poco en los puntos fuertes y los puntos débiles, me parece que Minnesota primero es principal, más allá de que a Rudy Gobert le va a dar una pérdida a nivel defensivo. Yo creo que la llegada de Rudy Gobert hace que Minnesota para mí se transforme en un equipo ofensivamente mucho mejor. Y parece medio contradictorio cuando Gobert en realidad es un fuerte, lo que tiene es la defensa. Pero tener a Gobert te permite tener pick and roll, que era algo que Minnesota no tenía a perfección, porque Carl Anthony Towns no era un especialista en ese rol. Se me está complicando con tu cara riéndote. Es imposible. Este muchacho no sabe que a partir de ahora va a ser absolutamente famoso. Tal cual, tal cual, exactamente. Pero bueno, eso es lo que iba a decir, ¿no? Un alto potencial y muchas variantes en ataques. ¿Por qué? Porque la llegada de Gobert te permite jugar el pick and roll tanto con De Angel O'Rassen como con Anthony Edwards. Ahí está la clave. Ya tenés pick and roll, el pick and roll te va a generar espacios para los tiradores de tres puntos y que vamos a tener a Carl Anthony Towns abierto de tres, a Jaden McDaniels, De Angel O'Rassen y Anthony Edwards también tiran muy bien de triple. Y también tenés el uno contra uno de Anthony Edwards también. Entonces creo que es un equipo con muchas variantes ofensivas, más de las que tenía el año pasado, que ya terminó siendo la séptima o octava mejor ofensiva de la liga. Sí, la verdad que estoy absolutamente de acuerdo. Me parece que la llegada, el desembarco del pick and roll va a ser clave porque tenés tantos jugadores a los cuales abrirle la pelota que me parece que el pick and roll no solo tiene que ser terminar con un alley-oop de Gobert arriba del aro, es nada más ni nada menos que la posibilidad de jugar para afuera. Rudy no es el mejor sacando la pelota para afuera, pero este pick and roll también puede ser de dos hombres. Puede ser, no sé, también con Carl Anthony Towns haciendo el pop o también encarando para adentro y abriendo la pelota. Él sí es un poco más habilidoso con las manos. Y McDaniels que necesita un poco de masa muscular para poder también meterse entre esos jugadores de la pintura y ser el reemplazante de Vanderbilt, me parece a mí, en los momentos en los que descansen Gobert o Towns. Ese poder de rebote ofensivo que tantos buenos dividendos le dio a Minnesota el año pasado. Para mí es quizás el dolor máximo que no esté Vanderbilt en este equipo. Y también quizás la energía que aplicaba Beverly se va a extrañar, ¿no? Porque cuando Beverly está en cancha, sea quien sea el líder del equipo, me parece que termina teniendo como una especie de filtro encima, ¿no? Porque Beverly acapara tanto que a mí me parece peligroso que el líder sea Towns siempre. Siempre tuvo problemas como con jugadores, de vestuario, de ego. ¿Qué sé yo? Sigamos viendo la placa de pros y contras para tocar algún otro puntito, Ivo. ¿Cuál te gusta? El upgrade en defensa es obvio a partir de la llegada de Rudy Gobert, aunque yo le pondría un asterisco porque bien vos decís, Nico, la salida de Beverly y la salida de Vanderbilt hay que suplirlas. No es tan sencillo porque recordemos que la mejora en defensa de Minnesota se dio con Beverly presionando toda la cancha al base titular del equipo contrario. Sí, pero ¿sabés qué, Ivo? Cuando vos tenés a Gobert... Vuelveme, Facu, volveme que ahora volvemos con los puntos débiles. Sí, cuando vos tenés a Gobert, vos podés esconder un poco más la mala defensa perimetral porque tu jugador solo tiene que preocuparse por el jugador que tiene enfrente ahí en el perímetro y que si se te escapa va a tener que ir a rebuscársela en la pintura contra Gobert. No es que vos tenés que estar atento a los dos tipos de jugada. Ahora solo tenés que cubrir el tiro. Después en la ayuda está Rudy, ¿no? En eso es en lo que más trabaja Gobert y es ese laburo que quizás no se ve tanto y que quizás el público más pasajero que mira Bajet no suele verlo, ¿no? Pero en las cortinas y en las ayudas, Gobert es tremendo. No, no, sí, sin dudas. Es súper dominante en la pintura que era otro de los puntos fuertes porque seguramente van a alternar. Can Antony está jugando de 4 y 5, entonces van a tener casi un All-NBA o un casi All-Star 48 minutos de partidos jugando de 5. Entonces eso también es importante. Dame puntos débiles. A ver, vamos a repasarlos rapidito. Tenemos poca profundidad en el banco. Bueno, obviamente el trade de Rudy Gobert hizo que Minnesota tuviera que dar muchas piezas. Tampoco me parece un equipo que vos digas uy no, mirás el banco y no hay nada. No sé si hay algo muy explosivo, pero no está mal tener a Kyle Anderson viniendo desde el banco, a Torian Prince, a, bueno, a PJ Dosier si termina siendo parte del equipo. A mí me parece... A Kyle, que quieras o no, algunos minutos te podés jugar. Sí, perdón, Nico. Perdón que te interrumpí. No, muy, muy. A mí me parece que lo que... La clave es esa, lo que dijiste vos. Tienen nombres que pueden llegar a rendir como jugador de rol, pero me falta alguien que, si el partido no está en su... O sea, en el camino que vos pretendés que pueda cambiarte la ecuación. ¿Me entendés? Y depender de que Jalen Noel sea ese jugador, porque la temporada pasada tuvo una buena temporada y esta temporada crezca, me parece que ahí es donde se quedan un poco cortos. No creo que Austin River sea el jugador que te vaya a cambiar el partido. No creo que Tyron Prince sea el jugador que te vaya a cambiar el partido. Nasri tampoco. Entonces, me falta eso. Me falta como un revulsivo que vos digas, bueno, el sexto hombre. ¿Cuál es el sexto hombre de Minnesota? No sé cuál es el sexto hombre. Y podría ser Kyle Anderson en este momento, pero bueno, podemos verlo más adelante. A mí Kyle Anderson me gusta, pero sí, también es un jugador más cerebral que explosivo, ¿no? Obviamente. ¿Qué otros puntos débiles tenemos para charlar? ¿Perdieron algo de versatilidad? Bueno, lo estuvimos hablando un poquito. Y sin flexibilidad para movimientos, un poco también lo que estaba diciendo Ivo recién, una vez que el plan está seteado, va a ser difícil cambiarlo. A mí me parece que igual, no sé si dependés tanto del banco, porque al tener cuatro jugadores de mucho peso, de mucho renombre, de mucha posibilidad, de mucho poder de goleo, sobre todo tres, cuatro, ¿no? Porque Rudy no tiene mucho poder de goleo. Me parece que tampoco podés esperarlo tanto desde el banco, sino que, en definitiva, va a cambiar el momentum, ¿no? En donde a veces lo va a tener Anthony Edwards, a veces lo puede hacer Russell prendiéndose fuego, y sabemos que tiene poder para clavarte cuatro triples en cualquier momento. Sí, creo que Finch va a buscar más alternar los titulares con suplentes, hacer mix constantemente, pero siempre dejar a uno de esos cuatro jugadores en cancha para no perder poder de goleo, poder de, digamos, de importancia dentro del quinteto titular. A mí la mayor duda que me genera, por eso puse pérdida un poco de versatilidad, era sobre todo en defensa. Hay que ver cuánto tiempo puede jugar Carl Anthony Towns de cuatro en defensa. que ese me parece que es la gran duda. Esa es la gran duda. Sobre todo en playoffs, porque en playoffs vas a tener que jugar con Carl Anthony Towns y Gobert juntos. Es un buen punto porque lo van a ir a buscar, lo van a ir a buscar y lo van a hacer salir, porque no es tan fácil esconderle a Towns en la esquina y decirle, bueno, vos solo marcá el triple de esquina, ¿no? En definitiva, en playoffs va a ser claramente uno de los jugadores a cazar por el equipo rival. Bueno, el techo, el techo puede ser para no ser tan largo, yo creo que pasar una ronda de playoffs sería un buen comienzo para un equipo tan pero tan nuevo, ¿no? Que va a tener un año de adaptación. No espero demasiado más, pero creo que si no pasan la primera ronda de playoffs es como que los fantasmas de Minnesota van a pesar, ¿no? Un año más. Sí, sí, yo creo que tienen que sí o sí llegar a semis de conferencia. La realidad es que tampoco la conferencia oeste está tan cargada, ¿no? La del este me parece que está mucho más complicada, en el oeste hay varios equipos muy parejos, así que si se acomodan bien y el experimento Towns Gobert funciona, pueden dar una sorpresa. Yo creo que semis de conferencia está bien. Tal cual, estamos de acuerdo. Minnesota va a enfrentar a Los Ángeles Lakers el 12 de octubre en el Crypto.com Arena y los Lakers van a mostrar esta camiseta que hace honor al orgullo LGTBQE etcétera, nunca me sale bien el nombre, pero me parece una buena movida en el mes del orgullo los Lakers van a entregarle esta casaca a cada persona que vaya a ver el partido. La casaca particularmente no me gusta tanto, ¿no? No sé qué opinás, Ivo, pero me parece una buena movida para que se visualice el tema y demás. Sí, yo creo que la camiseta la podrían haber hecho un poco más linda, pero bueno, en sí creo que lo que importa es el detalle, es la intención, acá sí vale esa frase de lo que importa es la intención, creo, así que nada, me parece una buena movida de los Lakers mientras también mueve el trabajo atrás, ¿no? Sí, Trapito Carranza. Bueno, ahora sí, esto ha sido todo por hoy, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros haciéndolo, no saben lo difícil que fue mantenerse concentrado en esta jornada, así que gracias Ivo. Por favor Nico, gracias a vos, gracias a Walter, ahí que te dejó los vidrios perfectos y a Facu que está operando el video también. No, lo que quedaron los vidrios, tremendo. Gracias Facu, gracias a todos y un abrazo de triple sobre la chicharra. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. ¡Gracias!